Han pasado 11 años desde la muerte del ex campeón mundial Alexis Arguello. Su hija continúa señalando anomalías e inconsistencias en la versión oficial del gobierno. Una de las primeras inconsistencias fue la versión oficial que dio en el dictamen de medicina legal donde dicen que mi papá no tenía ningún signo de violencia y que su cuerpo estaba indeleble. Las pruebas son las evidencias de las fotos donde sí demostramos que mi padre tenía lesiones fuertes, graves en su tabique nasal, en el labio inferior y en uno de sus dedos. Hay muestras muy visibles de forcejeo, de violencia. Entonces las preguntas son ¿por qué ocultaron esta información al pueblo en ese momento? ¿Por qué la Policía Nacional participó como cómplice del dictamen de medicina legal obviando esta evidencia? Son evidencias que ellos tomaron. El único interés que tenía la dictadura de sacerse de mi papá era porque ya se les había parado firme en denunciar sus anomalías dentro de la municipalidad, en denunciar cómo vendieron los buses que gestionó en Rusia y se los vendieron a los concesionarios. Esto fue la detonante que hizo de que el régimen se pusiera contra mi papá y comenzaron a presionar su círculo de trabajo. Presionar todo lo que era, las intenciones de él para llevarle a la comuna algún proyecto. Se lo paralizaron. ¿Fue una pasada de cuentas? Claro que sí, fue una pasada de cuentas porque ya ellos sabían de que mis papás en la lonica se les había volteado. El flaco explosivo como era conocido fue para Nicaragua un orgullo nacional por sus logros internacionales de boxeo. Está cambiando cuero Olivares pero se está metiendo en la boca del lobo ya que sus piernas no están respondiendo bien. Ahí vemos a Arguello, lo prendió bien con la derecha. Arguello paralizaba este país. Arguello ha sido considerado el atleta más grande de todos los tiempos y a nivel de Latinoamérica Arguello está entre los cinco mejores púgiles de todos los tiempos. O sea, Nicaragua ha tenido en Arguello lo más grande como atleta. No hay comparación con ningún otro. Alexis viene de muy abajo, viene de piso de tierra, viene de agarrar del cenicero de su casa una moneda que le sirvió para comprarse un vigorón entre los anécdotas que se acuerdan de él. Pero tuvo la dicha, la bendición de que Dios le dio par de puños violentísimos y un talento único para meterse a esto del boxeo. Sacrificio, disciplina, tuvo las tres D, el deseo, la disciplina y la dedicación. Para convertirlo en un atleta fuera de serie. Difícilmente se puede olvidar la historia del deporte. Pasarán los años, 11 años llevamos ya. Sigue nada más el misterio de saber su real causa de la muerte. Y aquí la gente definitivamente tendremos el nombre de Arguello por mucho tiempo. No hay manera de alcanzarlo. Chocolatito jamás va a significar el carisma que Arguello tenía. Boxísticamente hablando, el chocolate es buenísimo. Pero el carisma, la entrega, la pasión, que el pueblo lo siga, que el pueblo esté detrás de él. Difícilmente vamos a encontrar un atleta como Alexi Arguello. Marcos Medina, Noticias 12.